Amigos, 11 y cuarto de la mañana a esta hora vamos a escuchar al Ministro Ernesto Reverol. Adelante, lo escuchamos. Sí, muy buenos días a todo el país. El día de hoy queremos informar al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional, cumpliendo instrucciones del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien denunció públicamente el día de ayer a partir de una fuente proveniente del mismo Ejército Colombiano que se opone a estas pretensiones que aquí denunciamos. De un grave y peligroso plan que se ha detectado para crear falsos positivos que deriven luego de una escalada de violencia en nuestra frontera con la República de Colombia. Tenemos informaciones y pruebas contundentes sobre la captación y el reclutamiento de ciudadanos venezolanos por parte del Ejército de Colombia. Se trata de un hecho muy grave que el Ejército de Colombia esté realizando reclutamientos de ciudadanos venezolanos, facilitándoles de manera expedita documento de identidad colombiana, cédula de ciudadanía y luego son incorporados de manera inmediata al servicio militar obligatorio del Ejército colombiano. Unidades militares del Ejército colombiano en el norte de Santander han iniciado la captación y reclutamiento de un número importante de venezolanos con especial búsqueda si tienen alguna experiencia militar o policial. de los cuales 150 venezolanos aproximadamente han cumplido el periodo básico de entrenamiento militar para estas pretendidas acciones que no pueden justificarse ni mucho menos concretarse. Esta inserción de venezolanos al Ejército del país vecino da lugar a varias situaciones que atenten contra la paz de ambos pueblos pudieran estar creándose fuerzas paramilitares altamente adoctrinadas y con capacidad de movilizarse libremente en territorio venezolano y realizar acciones u operaciones donde construyan falsos casos de infiltración de militares venezolanos en las filas de las Fuerzas Armadas colombianas. Crear confusión, caos en acciones maliciosas o sencillamente repetir un escenario como la pasada Operación Dactari en el año 2004. General falsos positivos con la intención de crear escenarios de conflicto entre ambos países hermanos. El proceso de adoctrinamiento al que están siendo sometidos estos venezolanos que están en unidades militares colombianas es intenso y exigente. Queremos denunciar a la comunidad nacional e internacional que con este plan de incorporación de venezolanos al Ejército de Colombia, en especial en la zona fronteriza, Departamento Norte de Santander, caracterizada por la presencia de grupos generadores de violencia, paramilitares, guerrilleros, bandas criminales, pudieran propiciar condiciones para generar eventos graves que serían utilizados por el gobierno colombiano como falsos positivos. Y así poder justificar una acción injerencista que viole nuestra soberanía nacional, así lo denunciamos. En consecuencia, ratificamos las instrucciones del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que el General en Jefe, Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa, establezca comunicación directa con el Ministro de la Defensa de la República de Colombia para coordinar mecanismos de comunicación permanente y facilitar los detalles e informaciones contenidas en esta denuncia. Estamos sentenciados por los designos de la historia para ser dos pueblos hermanos para siempre. Nacimos de la misma espada libertadora y decimos hoy, como nuestro cantautor del pueblo de la primera, cuando se conmemoran 33 años de su siembra, el orinoco y el magdalena se abrazarán entre canciones de selva y tus niños y mis niños les sonreirán a la paz. Muchas gracias y muy buenos días. Escuchaban entonces al Ministro Ernesto Reverol, quien pues anunciaba al país un plan para crear falsos positivos en nuestra frontera venezolana. También aseguró tener información sobre captación y reclutamiento de venezolanos por parte del Ejército de Colombia. 150 venezolanos aproximadamente, ha dicho el Ministro, han cumplido periodo básico para estas acciones, también ha dicho, pudieran estar creándose fuerzas paramilitares. Denuncia que este plan de incorporación de venezolanos al Ejército de Colombia, con esta captación que ha informado el Ministro Néstor Reverol, pudiera propiciar condiciones para lograr falsos positivos y así justificar una acción injerencista. Por supuesto.